Con golazo de Pedri y otro de Wameyang, el Barça de Xavi remonta al Galatasaray en Turquía y avanzó a los cuartos de final de la Europa League, una sufrida victoria ante un equipo turco que le complicó las cosas para el Barça. El golazo de Pedri dejando en el césped a dos rivales, desató la locura de Xavi que lo festejaba de esta manera desde la banda. Cuando terminó el encuentro con el pase a los cuartos de final a favor del Barça, la emoción en el equipo era evidente. Muestra de lo que les digo es sin duda el abrazo de Xavi con la puerta presidente del club. El Barça atraviesa un difícil momento económico y por eso se agradece que siga avanzando en las rondas de la Europa League porque significa más ingresos a su favor. Asimismo, Xavi mostró su felicidad con todos sus jugadores, recibiendo a los uno por uno en el vestuario. De esta manera la Europa League ya tiene sus ocho clasificados para los cuartos de final. Leicid, Barcelona, Rangers, Atalanta, Braga, Lyon, Westkamp y Entreich Frankfurt. El sorteo será este viernes y no hay restricciones, todos se podrán enfrentar entre todos. El sorteo será este viernes y no hay restricciones, todos se podrán enfrentar entre todos.